Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto, ya mi me gusta Música 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 Baby, vamos a buscar una excusa para vernos, solo tienes que indicarme, la verdad que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mi, llego en diez, ya no se ve Me falta un GPS, me sale memoria, la ruta de su cuerpo Música 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 Música